hola hola nintenderos y nintenderas cómo están les habla su amigo next pocket mire lo que tengo mis manos así es ya tenemos el super mario rpg formato físico es un juego muy bonito veala él no es así como digamos que bruto que portada pero está bonito este color blanco y tiene una buena orientación de la parte de atrás también por ejemplo aquí dice una espada gigante ha resguardado el cielo y mario no podrá salvar el día solo obviamente hay que salvar cuántas las estrellas caen del cielo mario debe luchar eso es lo que dice en la parte de abajo o sea en la parte de abajo es lo que dice la parte de arriba y ahí se ve algunos bueno lo que salió en el obviamente en lo de la nintendo directo del trailer y todo lo demás y la variedad de juegos que tiene obviamente dice ayuda mario al oprimir los botones en el momento justo cada grupo cuenta con su propia devastadora técnica triple o qué bueno trae muchas cositas obviamente y bueno este jueguito lo vamos a jugar a estos días así que ya no hay que preocuparse cuánto va a durar bueno no sé pero voy a hacerlo tal vez para un un control clics o un vistazo nintendero entre semana y después ahí vamos a hacer un directo de este juego muy bonito de rpv me interesaba ver tenerlo en mis manos más que este jueguito lo he jugado es de la versión de super nes del nintendo super yo lo he jugado pero no lo he concluido porque obviamente era un poquito difícil bueno es difícil pero además era en inglés entonces obvio que no traía mucha explicación que digamos en lo del super ya con que como esto ya viene con en castellano en español entonces va a ser más fácil poder guiar mediante las explicaciones que le van a indicar a uno el jueguito así que como ya ustedes saben aquí está lo tengo en mis manos no lo he abierto apenas vengo de la tienda hoy sábado ya lo finalmente lo lo pudieron ya ahí se comunicaron pormigo por medio del facebook y ya ahora sí ya lo tengo en mis manos el jueguito de super mario rpg eso era todo nada más era para avisarles eso y obviamente ahí lo vamos a estar esperando les aquí se despide su amigo 9x pocket y nos vemos en otros futuros vídeos hasta entonces chao amigos hasta luego y recuerden darle like